Hola, 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 hola Estoy en vivo Estaré escuchando Pero que no me veo Estoy en vivo, ¿y tal? Hola 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 No estamos escuchando, ¿eh? ¿Quieres hacer un trato conmigo? No Vamos a dibujar algo de ¿Qué se llama este? De tu personaje, de tu pozo ¿No? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿La primera? No ¿Esta? ¿Esta? Sí, siento que se van a salir videos Pero, sí, videos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una plantorcha ¿Plantorcha? ¿Así se llama? Sí, tiene fuego aquí y tira fuego ¿Qué es esto? Sí También está la reina girasol Y el... El... El zambito 7-7 ¿No se llama plantorcha? Sí A ver, escribimos No, personaje de la plantorcha Y está... Y está... La plantorcha X misma Que se parece a Tano Se parece a Tano Se parece a Tano ¿A dónde? Ah, aquí tiene el guantelete Tiene la gema exclusiva No Allí está la plantorcha Caje 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 Caja y en libre ¿Ya? ¿Está escuchando? No, eres Tano ¿Tú sí quieres entrar? No 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 ¿Va a ser bueno? No 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 ¿sabes qué es el personal más fuerte de todos los plantas? de todas las plantas tiene 300 ¿por qué? ¿sabes qué es el personal más fuerte? de verdad, de verdad, de verdad no te lo desfraudo, nunca no te voy a desfraudar aquí va voy a trabar el carro por una semana vaya, contale voy a trabar el carro por una semana pero de verdad, de verdad por una semana quiero estar en la compu ¿la compu? vaya, ya se la presté hoy así que le hablo por hecho no, ya estuvo ya celebraste dijo, no dijo compu es más aquí está grabado lo puedo ver ¿oí? ¿no? ¿cómo? ¿ya ves? ¿qué es el personal? ¿qué es el personal? ¿qué es el personal? ¿qué es el personal? ¿por hoy? ¿por hoy? no usted ya vio suficientemente videos el día de hoy ¿quedrá conmigo de ese tema? ¿qué es el personal? el otro día el otro día ¿y ha visto el personal este video el día de hoy ? ¿Y el recorrido de este tema? Gracias. 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 Gracias.